Nada, pero ha llegado el momento del cambio, en pie de guerra hoy me levanto, hoy a mi tierra le canto, hoy a mi tierra le canto porque... Somos los hijos de gigantes, daños de trato de gigantes, mano de obra pa' mancante, pero hasta ahora ya hay que despertar. Despertemos, porque somos barros del color de la tierra, los que decimos hacha, higo y higuera. Sierra Sentilla, me encuentro, hoy a mi tierra le canto, hoy a mi tierra le canto porque... Somos los hijos de gigantes, daños de trato de gigantes, mano de obra pa' mancante, pero hasta ahora ya hay que despertar. Despertemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.